¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! ¡Y hola y bienvenido Minero77! Soy yo, Levillator, y estamos aquí en Minecraft. ¡Y sí, me lo he comprado! ¡Me he comprado el Minecraft, damas y caballeros! Ahora soy Minecraft Premium y vamos a subir más vídeos de servers, vídeos de juegos, minijuegos, juegos del hambre, más cosas porque ahora el lag no va a existir. Ahora todo me va mucho mejor. Y la cosa está 5 likes, 10 likes, vamos a poner 10, 10 likes para que Minero77 se compre el Minecraft Premium y juguemos al Nexus y a todo. Entonces vamos a empezar la primera parte... Si te quitas tu amigo mío... ¡Se está cargando el mapa! Lo primero que vamos a hacer con mi nuevo Minecraft Premium es jugar a Bomberman. Por ejemplo, he dicho, mira, ¿qué vamos a hacer la primera vez? Pues vamos a jugar a Bomberman lo primero. Entonces es unos servers que ya conocéis. A ver, siempre he querido probar. Sí, 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 en el Bomberman puedes suponer el mapa. Si haces así... ¡Ah, lagazos! Claro que se está cargando el mapa. ¡Se me ha congelado la pantalla! Bueno, damas y caballeros, pues aquí me veis la cara... ¡Eh! ¡Que empieza! ¡Que empieza! ¡No me toques! ¡Eh! ¡Empezamos! Vale, empezamos al Bomberman. Ahora ya por fin podré despedirme de este mundo de mi guarda. Al fin ahora grabaremos mucho de esto. Si os veo, os voy a mostrar más. Vamos a intentar ganar la partida. He estado entregando, pero... Todavía se me da muy mal esto. Me podría salir mejor. Se me podría dar mejor. Vale, vale. Vamos destruyendo solo por un lado. O para que no me vayan a caer, me enamorándose. Guay. Vale, aquí hay un tío. Sí, vaya yo. No, no me salen objetos. No, no sé en serio por qué. Nunca me salen objetos. Está muriendo la gente ya, eh. ¿Cómo lo estás haciendo? Vale. Vale, 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 vale. A gusto que al fin haya desaparecido el lado. No hay nada, tío. No hay un tío. Ahí está. Pilla. Pilla, este, pilla, este, pilla, este, pilla, este. Vale, vale, vale. Esto va a reventar, va a reventar. Cuidado. Va a reventar. Este va a pelear como que entra. Una vez más va a explotar. Vale, vale, vale. No nos van las cosas. Vale, vale, vale. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener enfrentamiento, elillo, ahora. Uy, cuidado. Vale, vale, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Cuidado. Vale, vale, vale. Vale, que vas a pillar. Vale, vale, vale. De aquí, sí, campeón. Vale. No, no, uy. ¿Qué pasa, bebé? ¡Uy! ¡Uy, va! Vale, estratega. Vale, venga. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uf! Voy a intentar encerrarle. Vale, ságuido, 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 ságuido. Vale, 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 vale. Vemos intentar seguir por aquí. Vamos a seguir algo más. No sé, no sé. Bueno, otra, otra, otra. ¡Uy! 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 ¡Otro, una fuego! ¡No fuego un fuego! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Bien, una milla, una milla. Un poco pillo. hay un objeto, y ahora no puedo pasar porque explota no hay nada, no hay nada jajajaja nooo he muerto ya que pillas vamos campeón, campeón vamos tu chaval me encantó me encantó, oh si bien ahora mis bombas serán más rápidas huy va va a pesar, va a pesar, va a pesar tío, no no atrás ay me va me encierran trampa de ratones trampo de ratones trampo de ratones trampo de ratones He pillado, ¿vale? Vale, vale, oh, sí, objeto, sí, sí, sí Vale, vale, vale Me vas a concentrarnos, concentrarnos, concentrarnos Vale, 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 concentrarnos ¡No! ¡Oh! ¿Es que no he visto? ¿Tú qué? Es que a mí mismo pasa Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bueno, voy a meterlos hasta dos sitios Vale, ¿qué pillas? Yo también Solo tengo una bomba ¡Oh! He matado a uno ¡Oh! Me matan ¡Oh! No me quedan ¡Oh! Un sprint ¿Dónde estamos todos? ¿Dónde estamos los cuatro? ¡Oh! Un algo Estamos todos los cuatro, no puedo perder, estoy grabando ¡Pilla! Vamos a ir a buscar alguno que sea tonto, no sé Vale ¿Consiguieron un objeto más? ¿Es qué? ¡Uy! Espera, esperado ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, la policial no! ¡Uy! ¡Apita! ¡Aaa! Vale, vale, va... ¡Oh! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, cabón, 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 ya sabí Vale, 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 vale Vale, ya está, ya está, ya está, ya estamos bien, ya estamos bien Ahora hay que tener mucho cuidado Para controlar mis bombas Y saber acabar con el... ¡No, no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que era más tonto que un higo Bueno, ahí está mi higo A ver si los he perdido ¡Ah, me ha quitado el pollo! ¡Sí, señor pollo! ¿Estamos a los cuatro? ¡Estamos a los cuatro! ¡Me queda una vida! ¿Qué puede ser? ¿Tengo que ganar? ¿Ustedes quieren que gane? Y si no se ve muy largo esto ¡Uy, pero! No, mal sitio, mal sitio ¿Ok? ¿El finalizo? ¿Ok? Y yo me parece de matarme desde ahí Vale, están acercando los tres mías Si acercan los tres y consigo colársela Vale, vale, vale ¡Uy, cuidado, cuidado! Vale, vale, pilla, 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 pilla Que pilla, que pilla, que pilla, que pilla Vale, vale No mueren, no mueren No mueren No mueren Estamos todos Me estás montando Déjame en paz, tú Un acosador Límite de las pobrezas No, ¿tú qué? ¿A ti qué te pasa, chaval? Déjame en paz Será un minuto o algo así Tendrá problemas ¿Qué? Bueno Tú tienes muchos problemas Venga Ahí va No, 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 no No, no, es que soy Es que No No es Willyrex, ¿no? Venga, chico Tira pitardos En fin damas y caballeros Pues hasta aquí el episodio de hoy Recordad 5 likes si queréis 10 likes si queréis que Mineas77 se compre El Minecraft Premium Y todos juguemos felizmente a servers Como DestruyelNexus O cosas de estas Así que no dudéis, like y suscribiros Hasta la próxima Gracias